El mundo está como para abandonar Sobreviviendo, no solo acompáñame a caminar por él Hay que costa amante, contamos después Una caja de vino, por esta vez la pagás Cuando mi papá, tú siempre decís bien Que buscó ser grande, distinto serán sin el mundo Para volver a saltar a placer Al pasar siempre, después de todo De mi papá, tú siempre decís bien Sé que quizás tú, dos cosas me amas Pero necesito decir Tengo tantas cosas que agradecer Pero me paralizo Si pienso que lo mejor olvidarlo No me hagas caso, por favor Tengo tantas cosas que agradecer Pero me paralizo Si pienso que lo mejor olvidarlo No me hagas caso, por favor Tengo tantas cosas que agradecer Pobre un poquito, por favor Tengo tantas cosas que habían Pobre unaceutical sonido Y tal por favor Tengo tantas cosas que ganan Hay que decirte que no hay una que no se pague ni plazo que no llegue. Por fin.